Mi sendero ya está libre de oscuridad Dejo atrás el error Amo yo la verdad Sigo a mi Jesús Amigo en la luz Y por ti llora mi corazón Corazón Incensato de mí En pecado viví Alejado de Dios Bendiciado en el mar Duro fui sin amor Y también yo sufrí Hoy por fin llora mi corazón Corazón Vuelvo ahora a vivir Tengo paz Tengo fe Vuelvo a ser Como fui en mi niñez Ya empiezo a entender Ver el amor de Jesús Quien la cruz por mí ganó La salvación Salvación Convertido es hoy Mi conducta cambió Mi buen Dios Perdón Mi pasado olvidó Vuelvo a ti Madre fe Santo Espíritu Siento hoy Siento hoy Una gran emoción De fe De fe De fe De fe De fe Llora mi Llora mi Llora mi Corazón Lo